El mayor evento científico de la Casa de Altos Estudios en Fueguera involucra varias manifestaciones artísticas que forman parte del entramado cultural que difunde. Es así que junto a las conferencias magistrales, talleres y cursos, se comparte también historia y legado. Creo que una vez más se postula el principio y la premisa del diálogo de saber. Creo que eso ha sido una fortaleza. Nos insertamos o se insertó esta obra de teatro en la convención dado que todo el proyecto Ruta Turística Bartolomé de las Casas es logrado a través de una maestría en estudios históricos y antropología sociocultural que generó el proyecto y que a partir de ahí ha seguido generando muchísimos encuentros. Una actividad colateral que le dio realmente un tono diferente, pero no concluimos ahí. Tuvimos también la posibilidad de aderezar esa actividad con esas cosas y buenas tradiciones que nos caracterizan al cubano y por tanto y demás cerramos con una caldoza que es parte de lo que es tradición ya en el taller de alianzas estratégicas en el territorio de internacionalización. El panteón indo-cubano y los lazos que nos unen en la contemporaneidad con los ancestros resultan las temáticas tratadas en la nueva propuesta de Velas Teatro. Espectáculo que a su vez invita a reflexionar sobre temas tan importantes como el amor al otro y el respeto a la naturaleza. Este que estamos mostrando ahora es el resultado de un realmente largo proceso de trabajo y de una adaptación de un texto muy literal para llevarlo a imágenes escénicas que realmente ha sido un proceso difícil, pero que lo hemos logrado con un enorme placer. Actividades colaterales que promueven el respeto y la unidad y que a la vez abren las puertas al pasado, presente y futuro de nuestro país. Aliena Armas y Danae Águila Gutiérrez, Notizur.